Hola que tal de nuevo amigos de AndoSys Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo consejo En esta ocasión y aceptando o haciendo caso a las diferentes peticiones que nos han llegado vía redes sociales Mensajes de correo electrónico en el que nos preguntáis como inhabilitar o como congelar aplicaciones de sistemas De estas que vienen preinstaladas en muchos terminales de Android Y que lo único que nos sirven ya que no las solemos utilizar es para llenar espacio y estorbar en nuestro Android Aparte de llenar espacio se ejecutan en segundo plano y eso peca en el rendimiento del terminal Y en el consumo de batería por ejemplo Esto suele suceder mucho en marcas que todos conocemos que le meten muchas aplicaciones que después no vamos a utilizar O sobre todo, cada vez menos por cierto, en ciertos terminales que nos compramos de origen chino Bien, para ello lo vamos a hacer de una manera muy sencilla Como veis yo aquí tengo el launcher que simula MIUI V7 que os he presentado hace bien poquito en un video Y bueno, es igual en todos los Android No vamos a ir a los ajustes de nuestro Android Simplemente vamos a clicar en ellos y nos vamos a bajar hasta la opción aplicaciones Dependiendo el terminal que tengáis, su capa de personalización y su versión de Android Lo vais a encontrar en diferentes sitios Lo más normal es que lo encontré y nada más clicar en ajustes Aquí en esta pantalla tendréis que tener una opción donde pone aplicaciones o gestión de aplicaciones o algo así En terminales como Huawei, Xiaomi, que tienen capas de personalización al estilo MIUI Lo vamos a encontrar dentro de la opción ajustes avanzados y después la opción aplicaciones Ya os digo que esto es una serie de terminales En los terminales más comunes, nada más clicar en el icono de ajustes Vamos a bajar y vamos a encontrar aplicaciones o gestión de aplicaciones o algo parecido Pues vamos a clicar en ella Vamos a esperar que se abra Y siempre se nos va a abrir por aplicaciones descargadas Vamos a irnos y vamos a donde pone todo Aquí se nos van a mostrar todas las aplicaciones que están instaladas en nuestro Android Las que están en ejecución, las que están en segundo plano Las que hemos descargado nosotros de internet, desde el Play Store o en formato APK Y las que vienen preinstaladas en el sistema Aquí hay que tener en cuenta que no vamos a poder congelar o deshabilitar todas las aplicaciones Ya que hay aplicaciones, por ejemplo, actualizaciones del sistema Que esto es necesario para que nuestro Android funcione bien Por ejemplo, administrador de cuentas de Google Lógicamente, eso no lo vamos a tocar Ya que si nosotros tenemos aquí anclada o nuestra cuenta de Google de Gmail Para el Play Store, para el correo electrónico Si tocamos esto, pues el terminal va a ir mal ¿Qué podemos hacer? Pues irnos a buscar, por ejemplo, aplicaciones o funciones que no nos gustan Por ejemplo, agujero negro Esto es un wallpaper, ¿vale? Un wallpaper o un fondo animado Pues simplemente, si miramos aquí Como veis aquí, podemos forzar detención del wallpaper O inhabilitar O puede salir aquí abajo o puede salir aquí arriba En una especie de botón, dependiendo de la versión de Android que tengáis Simplemente le vamos a dar aquí a inhabilitar Le damos a aceptar Y ya tenemos ese wallpaper deshabilitado Ni se va a ejecutar en segundo plano Ni se va a actualizar Ni va a consumir datos Ni nada de nada ¿Qué más? Por ejemplo, yo quiero aprovechar para deshabilitar Google Play Music Ya que a mí no me acaba de gustar ese reproducto de música Ya que uso otros distintos, ¿vale? Y no me gusta Viene preinstalada el sistema y no lo puedo desinstalar directamente Así que entro en Google Play Music Y simplemente, pues puedo por ejemplo borrar caché Borrar todo lo tanto, ya que no lo voy a utilizar Así libero espacio Y después, aquí sí que me permite desinstalar Pero son desinstalar actualizaciones ¿Vale? O sea que no tengo ni que desinstalarla Lo que tengo que hacer es darle a inhabilitar Le damos a aceptar Y ya ese icono va a desaparecer Primero desinstalar la actualización Y ya ese icono va a desaparecer de nuestra lista O cajón, o de aplicaciones, o carpeta que lo tengamos ¿Vale? Si yo me voy a dar aquí Me parece que lo tendría en las aplicaciones de música Si yo me voy aquí, ya Google Play Music no me sale Y de esa manera vamos a poder hacerlo Con todas las aplicaciones que deseemos Siempre, o sea, siempre y cuando Pensemos, pues lo voy a hacer ahora con Google Play Music O sea, Play Películas Borro caché Borro datos Aceptar Y de bien habilitar Clicamos aceptar Otra vez aceptar Primero desinstalar la última actualización Y después ya la congela Vamos para atrás y así con cualquier aplicación que deseemos Siempre aplicaciones Si veis cosas como por ejemplo HDR Eso yo no lo tocaría ¿Por qué? Porque será el modo HDR De la cámara de nuestro Android Si no sabemos Que es algo Mejor no tocarlo Ya que si no Vuestro terminal puede ir como el puto culo Vamos Aquí, por ejemplo Los servicios de HomeNot Esto es un servicio Suele traer incluido los terminales chinos Y es mejor no tocarlo Vosotros que no utilizáis el sistema este HomeNot Pues podéis probar a deshabilitarlo Que veis que el terminal funciona un poco más Pues lo podéis entrar en las aplicaciones Y lo habilitáis Incalui Pues esto no lo vamos a tocar Ya que sirve para la conectividad Para las llamadas de teléfono La interfaz del teléfono Ya os digo Que lo que veáis Que no estáis seguros No lo toquéis Sobre todo estos que tienen así Forma de Android Todo lo que sean Aplicaciones se puede tocar Por ejemplo Interfaz de usuario del sistema Esa no hay que tocarla ¿Vale? Jelly Jam Pues esto es un juego Que me he descargado yo directamente Desde el Play Store Aquí no me va a dar la opción De deshabilitar Sino de desinstalar Ya que la puedo desinstalar Y así con todo Por ejemplo La linterna La linterna viene de serie En este terminal Aquí Como veis Es una aplicación Que ni siquiera Nos va a permitir Deshabilitarla Así que Vamos a pasar de ella ¿Qué más? Mango Esto es un reloj Que me he descargado Nada Seguimos Melodía ¿Vale? Tampoco nos va a dar La opción de desinstalarla Ni deshabilitarla Porque es necesaria Para el sistema ¿Vale? La aplicación de mensajes Pues lo mismo Es necesaria para el sistema Y no nos va a dejar Desinstalarla Lo que sí que podemos hacer En este caso es Borrar baladores por defectos Y seleccionar otra aplicación Que más nos interese Para gestionar nuestros mensajes Y bueno Esto es todo ¿Veis? Todo lo que pone así Android Mira Visión Mira Servicio Todo esto No lo vamos a tocar Primero porque no nos deja Y si nos dejara Pues hay que pensar Que es esa aplicación O que servicio es Para no hacerlo O sea Así que lo mejor Hacerlo con aplicaciones sencillas Como Google Play Libros Google Play Music O aplicaciones que ya Vengan instaladas De serie En vuestro terminal Android Por ejemplo Terminales Samsung Terminales Xiaomi Las clásicas aplicaciones Que vienen en el chino Pues las vamos a poder Deshabilitar Prácticamente todas Siempre y cuando No sean servicios Necesarios Para el sistema operativo No sean servicios No sean servicios No sean mí No sean servicios Gracias.